Qué lindo tiempo, ¿verdad? Bueno, como estamos en vivo, es todo diferente, es todo muy distinto, es todo muy especial, muy particular, muy íntimo. Y he estado pensando mucho en estos días sobre lo que hemos vivido en el último tiempo como iglesia. La palabra del domingo para mí fue una palabra que, si bien es cierto, fue una palabra no confrontadora, pero era una palabra que nos tenía que despertar, tenía que provocar en nosotros algo, algo tenía que provocar. Porque si Jesús enfatizó tanto que éramos la sal de la tierra y la luz del mundo, si enfatizó tanto en eso, si nos puso ejemplos concretos de cómo debíamos conducirnos con el resto de las personas, si nos pone ejemplos tan duros, ¿verdad? Como que también los pecadores hacen cosas que nosotros hacemos dentro de nuestras comunidades. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? También ellos hacen lo mismo, decía Jesús, respecto del dar, respecto de ayudar, respecto de cooperar unos con otros, respecto de preocuparnos por las personas, respecto incluso de caminar en millas extras. En otras palabras, Jesús nos confrontó. Y eso a mí me ha llevado a meditar profundamente en mi corazón respecto del rol que Dios ha tenido con nosotros. Cómo Él se ha preocupado de rodearnos, cómo Él se ha preocupado de manifestarnos su amor, su cuidado, cómo Él nos ha pastoreado, y no lo veamos desde una perspectiva de un Dios que está allá en los cielos, sino alguien que está con nosotros y en nosotros. Un Dios que lleva un nivel de compromiso tan grande, que no solamente está dispuesto a caminar con nosotros, sino que está dispuesto a caminar dentro de nosotros. Jesús le dijo eso a sus discípulos, le dijo que era necesario que Él tenía que volver a los brazos del Padre, porque si Él no volvía, no podía enviarles el Concelador, al Espíritu Santo, que nos guiaría toda la verdad, que nos enseñaría todas las cosas, que no solamente estaría con nosotros, como caminó con los discípulos, sino que estaría en los discípulos, dentro de nosotros. Y esto me conmueve el corazón, esto me estremece por dentro, porque no es una relación religiosa con Dios, no es una vinculación emocional, es Dios en nosotros, Dios dentro de nosotros, eligiendo caminar dentro de nuestras limitaciones, ayudándonos en nuestras debilidades, comprendiendo nuestros quebrantos. Dice la palabra que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado recibiendo el sentimiento del alma cuando hay cosas que nos duelen y nos afectan. Era Dios en nosotros. Entonces, cuando yo logro mirar estos meses desde que comienza la pandemia hasta el día de hoy, que esperamos que ya esté cayendo la curva, esperado eso con este efecto rebaño, que consiste en que cuando sobre el 50% de la población chilena está vacunada con las dos dosis, significa que la probabilidad de contagio debe tender a disminuir, porque sobre el 50% está con las dos dosis. Así que el 51%, el 52%, el 60% va disminuyendo el porcentaje de personas no vacunadas y que son posibles agentes de contagio. Por eso es que esto es un efecto que va a ir multiplicándose en el tiempo. Por eso es que creemos, y de hecho yo leía la noticia ayer, de que ahora el foco de personas con COVID está entre los 40 y treinta y tantos años. Es decir, el efecto de la vacuna sobre las personas sobre 40 años ya está arrojando los resultados esperados. El nivel de contagio de personas sobre 60 años bajó drásticamente a menos del 20%. Significa que este fenómeno está caminando y está resultando la vacuna y aunque te ponga una cuchara o te ponga un iPad o te ponga un computador, olvídate de esas tonteras. Aunque se diga todo lo que se diga, hay algo concreto, hay datos estadísticos que hablan de que esta cosa está al menos, quizás no en el global, pero sí por rangos etarios, por edades, por segmentos de edad, hay un resultado concreto. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo puedo ver que hay una obra de Dios, sin duda alguna, sobre nosotros. Esto no es una falta de fe, el vacunarse. La ciencia y la tecnología fue diseñada por Dios. Dios le dio al hombre la sabiduría y la inteligencia para enfrentar estas pandemias que han existido toda la vida en la humanidad. La peste negra, la peste ibónica y otras pestes más, la famosa tuberculosis. Y todo eso se logró resolver con vacunas. ¿Por qué esta vacuna va a ser diabólica? ¿Por qué va a ser diferente? ¿Por qué va a ser del mal, del infierno? Sentido común muchas veces, queridos. Pero a lo que voy yo es que en todo este proceso, Dios ha estado con nosotros. En todo este proceso, Dios ha caminado con nosotros. En todo este proceso, Dios ha ido generando el contenido para poder cuidar la iglesia. Nos llevó y nos reinventamos. Estamos aquí en este salón solo, que podemos pegar una mirada con alguna cámara quizás y se dan cuenta que esto está vacío. Está en la silla pilada, por allá, por acá. Hay una escalera metida acá dentro. Hay de dos. Y no hay más que nosotros. Y gracias a Dios llegamos a estar aquí dentro del salón. Pero después de un proceso largo de reuniones grabadas, después de un proceso grande de cuarentenas extensas, después de un proceso largo de circunstancias difíciles, después de un proceso largo de mucho temor, de mucha intimidación, después de provocar el hábito en las personas de usar la mascarilla, de tener el distanciamiento social, de lavarse las manos, de echarse alcohol gel. Acá en el Eucamontealto ningún niño puede entrar si no se le toma la temperatura y no se echa alcohol gel en las manos. Y si uno de los niños de Eucamontealto presenta algunos signos, no puede venir a clase. Porque hemos caminado en las circunstancias. Hemos caminado en función de estos tiempos. Pero en todo este proceso, Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros. Así como el testimonio de Jaime, que conversamos el domingo después de la reunión, y él me decía, Pastor, Dios me ha bendecido. Jaimito tiene dos papitos que son muy ancianos ya, que se han cuidado y ahí están, impecables. Mis queridos, sin duda alguna, el Señor ha caminado con nosotros. Entonces, en este contexto de que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha sostenido, que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha protegido, que Él nos ha cobijado, en el contexto que Dios ha caminado a nuestro alrededor, en el contexto de que la palabra del Salmo 91 que predicamos casi más de un año y medio atrás, es una palabra que se cumplió total y absolutamente. En ese contexto, estaba leyendo ayer el Salmo 23. Y hay cosas tan interesantes en el Salmo 23 que quiero compartir contigo rápidamente. El Salmo 23 comienza diciendo de la siguiente manera, y ahí usted tiene el texto. David escribe, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Texto siguiente, Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Siguiente, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Y termina diciendo el Salmo 23 en el verso 6, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Padre habitaré para siempre. Interesante, porque cuando yo leo este texto de David, uno lo puede tomar y recitar como lo hemos recitado tantas veces. Jehová mi pastor, nada me faltará, el lugar de que a los pastos me hará descansar, junto a los barreposos me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, etc. Y uno lo puede relatar como una palabra que casi mágica, si yo la leo, la recito. Claro, uno declara la palabra, todo lo que tú digas, te será hecho. Pero hay un factor importante en este Salmo 23. David era pastor. Esta es la gran diferencia entre lo que nosotros podemos leer a lo que él escribió en este Salmo 23, inspirado por el Espíritu Santo. David era pastor. Ese era su oficio, pastor de ovejas. Estaba pastoreando el día en que lo mandaron a buscar porque estaba Samuel a punto de ungir al rey de Israel y ninguno de los hermanos era, ninguno de los hijos de Isaí, salvo un mozalbete, un muchacho joven, 16, 17 años, no lo sé, pastoreando ovejas, lo mandan a buscar y ese es el hombre a quien Dios levanta como rey de Israel y tiene que vivir 13 años en el exilio porque Saúl, que tenía serios problemas, lo persiguió para matarlo muchas veces. Así que él esperó 13 años para ser rey de Israel. Pero David primero era pastor. Entonces cuando yo, el Señor me mostró que este texto no estaba escrito para recitarlo como de un tercero a otros, como algo externo, como Jehová mi pastor, nada me faltara, no, David era pastor. Él sabía lo que significaba pastorear ovejas. Él sabía que tenía que proveerle de todo a sus ovejas, que nada le faltara a sus ovejas. David buscaba esos verdes pastos para hacer descansar a su rebaño. David sabía que tenía que llevar a sus ovejas a tranquilas aguas para que tuvieran o renovaran sus fuerzas. David sabía que en su relato estaba incorporando una componente que era es mi propia experiencia personal. Yo soy un pastor de ovejas y si yo siendo un pastor de ovejas cuido mis ovejas, hago que nada le falta, los llevo a buenos pastos para que descansen, los llevo a aguas tranquilas para que renueven sus fuerzas. Si yo siendo un ser humano imperfecto, lleno de limitaciones, soy capaz de hacer esto, cuanto más este texto está hablando sobre nuestras vidas, que el Señor es nuestro pastor, que el Señor es nuestro pastor y que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará, que nada nos faltará y que nada nos faltará, que Él por 16 meses ha guardado nuestra vida, por 16 meses ha cuidado a nuestros hijos, por 16 meses ha hecho de esta pandemia que ha traído miles y miles de personas fallecidas. Sin embargo, nuestra casa no ha tocado, esta pandemia no ha entrado por los umbrales de nuestros hogares. David habla de su rol pastoral. David dice que Jehová es su pastor porque Él entiende el rol. Por eso es que es tan importante ponernos en el lugar del otro muchas veces porque cuando nos ponemos en el lugar del otro nosotros podemos ver a Dios con su corazón conmovido para bendecirnos. Nosotros somos expertos y mandados a ser para dar nuestra opinión, para dar un buen consejo, pero cuando se trata de nosotros, cuando se trata de nosotros, ponemos serias barreras o grandes barreras, pero cuando se trata de darle un consejo a alguien, ningún problema, pero cuando se trata de nosotros uno tiene que ir a este Salmo 23 porque David lo enseña desde su praxis, lo enseña desde su experiencia, lo enseña diciendo si yo siendo un ser humano débil, frágil, puedo cuidar de estos animalitos irracionales llamadas ovejitas, si yo me preocupo de estos animalitos, de buenas aguas, buenos pastos, que nada le falte cuanto más el Señor sobre nosotros. Interesante. Dice, me guía por senda de justicia por amor a su nombre, sin duda alguna, David guiaba a sus ovejas por el mejor camino y aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Yo estoy seguro que este contexto, este segundo texto, verso 4, está hablando de que sin duda alguna él cuidó a sus ovejas de que no anduvieran por valles oscuros o peligrosos con mucho riesgo. Sin duda alguna, él fue más allá. La palabra dice que él era capaz de matar osos y leones con sus manos. Se lo dijo al rey Saúl cuando Goliat estaba vociferando contra el pueblo de Israel y él se ofreció para ir a pelear con Goliat y Saúl le dijo, ven, pónete todo mi equipaje, mi armadura, mis cuestiones para las piernas, mi escudo, mi espada y David se lo puso pero era como incómodo. Entonces yo, no, no, olvídese de esta cuestión. Esto yo nunca lo he ocupado. Yo he ocupado mi vara, mi callado, mis voleadoras, he matado osos y leones. Él está hablando desde la experiencia. Mire, yo siempre le digo a mis hijos o cuando oro le digo, Señor, mis hijos son más hijos tuyos que míos. Entonces cuando yo estoy orando por ellos y siento que puede haber algún riesgo incorporado, yo me asusto. Dijo, que no le pasará algo, que no le pase algo y de repente, pum, uy, pero si mi hijo es más hijo de Dios que mío. en la experiencia es poder internalizar el mensaje. Sin duda alguna, si vamos por valles tenebrosos, no hemos de tener peligro alguno porque el Señor está con nosotros y en nosotros. Su vara de pastor no reconforta. Otra versión dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara para pegar su huaracazo y tu callado para tomar la oveja del cuello y sacarla del hoyo donde cayó. Tu vara y tu callado no infunden aliento. Estamos hablando de un compromiso formal de Dios con nosotros. Estamos hablando de un salmo que muchas veces lo recitamos desde la tercera persona, pero cuando uno se incorpora, cuando uno ve en David el corazón pastoral, cuando uno ve en David que él sí llevó a sus ovejas a lugares protegidos, que él se presentó y él peleó con osos y con leones para guardar a sus ovejas. Cuando él explica que aunque ande por un valle tenebroso es porque él pasó por valles peligrosos con su rebaño, pero él las defendió en su humanidad, las defendió. Cuanto más Dios nos va a defender y nos va a cuidar a nosotros cuando somos sus hijos preciosos, su real tesoro, somos su nación santa, somos la niña de sus ojos, nadie en ningún lugar de la tierra ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro tendrá mi huella digital, lo que significa que soy para Dios su especial tesoro, soy su niño de los ojos. Si hay algo en que él se goza es en mí como persona. ¿Cuánto Dios no nos va a guardar de esos valles tenebrosos? Claro que lo hará, claro que lo hará, claro que lo hará cuando caminemos por lugares peligrosos, por supuesto, por supuesto que él está a nuestro lado y por supuesto que su vara de corrección, de palabra, de obediencia, de enseñar lo que Dios quiere que hagamos van a estar ahí para corregirnos y su callado sin duda alguna va a salir de nuestro auxilio cuando caigamos en un hoyo de depresión o tristeza o amargura. como vivimos nuestra fe somos la sal de la tierra la luz del mundo como expresamos nuestra fe como me muevo en este mundo que es espiritual y socialmente antagonista más adelante dice y este texto a mí me encanta el verso 5 dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos y yo me imagino a David cuántas veces cuántas veces David en medio de una montaña en un aprisco en algún lugar sus 180 200 ovejas ahí protegidas en medio de la noche con lobos aullando y sabes Dios protegía esas ovejas y ponía el alimento delante de ellos en medio de sus angustiadores dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos sabes cuál es la particularidad de la fe es que te pone en lugares de alto riesgo y de altos niveles de amenaza y grande intimidación pero aún en ese escenario la provisión de Dios está garantizada él prepara una mesa delante de nuestros angustiadores interesantemente él no prepara una mesa y elimina los angustiadores él lo que hace es preparar una mesa y delante de los angustiadores delante de los angustiadores él nos pone la mesa y nos sirve la comida y nos bendice y lo hace porque con eso quiere demostrar que nos ama y que no hay nada en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro y prepara una mesa y pone manjares no nos quita los angustiadores no nos elimina los que intimidan no elimina las malas noticias no hace que escuchemos solamente buenas noticias no hace que Chile gane siempre porque pierde o empata a última hora con Bolivia no delante de los que nos angustian nos prepara la mesa no quita nuestros angustiadores no elimina las malas noticias él nos sostiene él unge nuestra cabeza con perfume y hace que nuestro corazón rebose y llene nuestro corazón para hasta que rebose traté de acordarme y no alcancé a leer pero en un momento escuché que las ovejas tienen unos piojillos que se le meten por las narices y les causan tremendos dolores de cabeza entonces lo que hace el pastor es agarrar la oveja y tomar este cuerno con aceite y vertirle la cabeza vertir sobre la cabeza para que el aceite entre por las narices y bote los piojillos unge la cabeza de las ovejas llena su corazón hasta rebosar y el último texto que más me gusta y voy terminando el último texto dice así pónganme atención la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre y sabe por qué me emociona esto porque alguien alguna vez me dijo que lo correcto era la bondad y el amor me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi padre habitaré para siempre y sabe por qué me bendice esto porque es interesante porque la verdad y el amor no van delante nuestro me seguirán o me perseguirán la verdad y el amor no van delante nuestro van detrás nuestro entonces cuando yo camino la verdad y el amor siguen mi espalda lo he dedicado a veces acá en la viña con muchos hermanos ahora con muy pocos hermanos y ahí están la verdad y el amor me siguen ¿qué significa esto? significa que estás en tu nivel de fe tu nivel de dependencia tu nivel de confianza en esa entrega en esa absoluta convicción que Dios es Dios y que decisión que tome que tenga que ver con glorificar su nombre sin duda alguna el bien y la misericordia me seguirán sin lugar a dudas la bondad y el amor me seguirán me perseguirán por donde yo ande ellos me van a perseguir las decisiones que tome cuando se trata de bendecir su nombre extender su reino glorificar su nombre buscar y hacer su voluntad ser sal de la tierra y ser luz del mundo esas decisiones inspiradas en esas máximas garantizan que el bien y la misericordia vayan detrás nuestro protegiendo nuestra vida y cuidando todo lo que representamos a los hijos a los nietos a los bisnietos a los tataranietos a los padres a los tíos la familia ¿sabes por qué? porque Dios ha visto que tú has puesto en Él toda tu esperanza ha visto que tú has puesto en Él toda tu dependencia ha visto que has puesto en Él toda tu dependencia Él ha visto que tú has puesto en Dios toda 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 tu dependencia entonces la verdad y el amor lo siguen a uno entonces nada nos separa del amor de Dios yo estoy emocionado con esta pandemia porque sin duda alguna hemos visto a Dios sin duda alguna desde nuestras casas cuidándonos conectándonos a través de estas plataformas digitales caminando como iglesia en estos tiempos yo le doy tanta gracia al Señor porque porque me ha permitido escribir esas reflexiones con falta de ortografía con falta de gramática y un montón de cosas más que son parte de mí por eso es el video de Alex Oliva que me ayude con las reflexiones a veces cuando me acuerdo porque él es profesor de lenguaje pero Dios me ha bendecido con eso porque sé que es parte de la opción que tomé en un momento de hacer iglesia de esta manera y el bien y la misericordia me han seguido todos estos días y he visto como el bien y la misericordia han seguido a los hermanos de esta casa y he visto como muchos hermanos han tomado la reflexión como un devocional diario en un acto de obediencia y estoy seguro que el bien y la misericordia que la bondad y el amor siguen a mi hermano por donde ellos vayan no porque yo haya una reflexión es porque hay una búsqueda sincera de la voluntad de Dios y termina el Salmo 23 diciendo y en la casa del Señor habitaré para siempre estamos claros que este es un salón de reuniones estamos claros que este es un edificio estamos claros que la iglesia no es este edificio tampoco la iglesia es la viña la iglesia es la iglesia de Cristo donde están todas las denominaciones incorporadas bajo este gran paraguas que se llama iglesia por eso que cuando dicen la iglesia tanto la iglesia tanto no es así por eso que la palabra siempre habla de la iglesia en Filipos la iglesia en Galacia la iglesia en Jerusalén porque era la iglesia de la ciudad eran los hermanos reunidos en la ciudad por eso que este edificio es tan solo un lugar donde nos reunimos pero la iglesia somos tú y yo entonces cuando la palabra dice la casa del Señor habitaré para siempre significa que aún en mi casa soy iglesia aún en mi casa soy iglesia y cuando yo persevero en estas transmisiones los miércoles y los domingos y persevero en las reflexiones y persevero en el discipulado y persevero en las reuniones y persevero en mi dar diezmo y ofrenda y persevero en mi comunión con los hermanos y persevero en todas las cosas que hacemos estoy siendo parte de la casa del Señor porque soy la iglesia y en ella David termina diciendo habitaré para siempre la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida ni un solo día quedaremos al garete ni un solo día quedaremos expuestos ni un solo día seremos vulnerables ni un solo día ni un miserable día estaremos fuera de la cobertura de Dios porque la bondad y el amor nos seguirán y en la casa en la iglesia en la fe de iglesia en nuestros hogares cuando estemos acá reunidos donde estemos y en la iglesia del Señor habitaremos para siempre la salvación no pasa por una denominación la salvación pasa por ser parte de la iglesia Señor bendícenos gracias por este salmo por la vida de David y porque lo escribió desde su experiencia y siendo él pequeño buen mozo como dice la Biblia un lindo pastor sin embargo un ser humano lleno de imperfecciones pero él en su imperfección transmite lo que él hizo con sus ovejas animalitos irracionales cuanto más tú Señor Dios todopoderoso cuidarás de nosotros tus ovejas en el nombre de Jesús Amén Fórmanos creanos moldeanos transfórmanos así como tú a movernos a tu gracia y tu compasión toma el control Dios de mi corazón en nosotros ven con tu voluntad tu voluntad Señor en nosotros forma tu corazón tu corazón tu corazón Señor muévenos guíanos 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 envíanos 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 libéranos Señor libéranos al herido al hambriento al hambriento al marginado al marginado y al cansado también y al cansado toma el control Dios toma el control de mi corazón de mi corazón en nosotros ven con tu voluntad 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 Señor en nosotros forma tu corazón tu corazón Señor yo quiero amar lo que tú amas quiero odiar lo que tú odias mientras formas en nosotros un corazón lleno de gracia y extender misericordia y traer la libertad liberar al prisionero abrir los ojos de los cielos yo quiero amar lo que tú amas quiero odiar lo que tú odias odiar lo que tú odias mientras formas en nosotros un corazón lleno de gracia y extender misericordia y traer la libertad liberar al prisionero abrir los ojos de los ciegos gracia triunfa sobre el juicio si Señor la gracia triunfa sobre el juicio la gracia triunfa sobre el juicio gracia triunfa sobre el juicio gracia triunfa sobre el juicio Señor y decimos si Señor y Señor cuesta con nosotros Señor decimos si Señor decimos decimos si Señor decimos si decimos si decimos si Señor decimos si Señor decimos si y Señor decimos si Señor